Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido vendame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, tú y yo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Yo aquí te espero solo, vente, 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 yo lo hago diferente Yo aquí te espero solo, vente, 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 no sales